Hola clase, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan los tratamientos de formatos con OmegaT y con Rainbow. Con OmegaT se pueden traducir archivos en diferentes formatos. Básicamente hay dos tipos de formatos de archivo, el formato de texto plano y el de texto formateado. Los archivos de texto plano son archivos que sólo contienen texto. Por lo tanto, el proceso de traducción es tan sencillo como escribir la traducción. Hay varios métodos para especificar la codificación del fichero, para que el contenido no sea elegible al abrirlo con OmegaT. Estos archivos no contienen ningún tipo de información de formato aparte del espacio en blanco, que se utiliza para alinear el texto, que separa los párrafos o para insertar saltos de página. No pueden contener y conservar información sobre el color, el tipo de letra, etc. del texto. En la actualidad, OmegaT admite los siguientes formatos del texto plano, que por ejemplo aquí en nuestro OmegaT podemos ver en opciones, filtros de archivo, vemos cómo tiene diferentes archivos de texto. Esto en cuanto a los archivos de texto plano. La segunda opción que tenemos, hablando de archivos, son archivos de texto formateado. Los archivos de texto formateado contienen texto y también información como el tipo de letra, el tamaño y el color. Normalmente se crean mediante procesadores de textos o editores de páginas web. Están diseñados de forma que conserven información de formato, como por ejemplo puede ser la negrita, algo bastante sencillo, o información tan compleja como los datos de una tabla, con diferentes tipos de letra, tamaños, colores, posiciones, etc. Es muy importante en ciertos trabajos de traducción que se mantenga el aspecto del documento traducido con relación al documento original, es decir, que todo el formato, todas las etiquetas, sea exactamente igual. OmegaT hace posible todo esto marcando los caracteres o las palabras que tienen un formato especial con etiquetas fáciles de manipular. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores y tenéis experiencia al haber utilizado tanto Rainbow como OmegaT. Los diferentes archivos de texto formateado que puede procesar OmegaT son, bueno, aquí está toda la lista, son sobre todo archivos de XML, HTML, archivos de OpenOffice, archivos de Java, DocBook, aquí por ejemplo. Esto en cuanto a los tratamientos de los archivos. También existen otros formatos de archivo que OmegaT puede procesar, aparte de los de texto plano o texto formateado. Para esto puedes utilizar herramientas externas que convierten los archivos en formatos compatibles. Recuerda que siempre los archivos traducidos se deberán convertir a su formato original. Por tanto, OmegaT puede traducir diversos formatos de archivo de texto plano, archivos como LATEX, y también mediante la conversión al formato PO. De igual manera, con OmegaT se pueden traducir diferentes formatos de texto formateado, incluidos archivos de Microsoft Office, mediante la conversión al formato OpenDocument. Bien, esto en cuanto a OmegaT. En segundo lugar, nos gustaría ver nuestro amigo Rainbow. Como podemos ver en Herramientas, Configuración de Filtros, Rainbow también puede procesar un gran número de formatos. De formatos, pues desde los que más nos pueden sonar, como pueden ser archivos Java, archivos de Mozilla, Pensive, la memoria de traducción con la que hemos estado trabajando, los archivos PO, Xlib, DSDL, archivos de texto, Bueno, hay un sinfín de archivos bastante estándar, XML también. Pero, también, aparte de estos archivos que, estos formatos de archivo que normalmente vienen por defecto en la configuración de Rainbow, existe la posibilidad de modificar los filtros para que podamos determinar que queremos procesar en los, en el archivo que vamos a traducir y que no queremos procesar. Me explico. Esto se llama Creación de Filtros y, como ya os estaba contando, nos podemos encontrar con la situación de tener que generar un nuevo filtro para un archivo complicado o para archivos que tengan un formato determinado por parte de nuestro cliente. Como ya hemos visto en otras ocasiones y, sobre todo, en archivos XML, este código XML siempre sigue unos estándares, pero no todo el mundo escribe los XML, el código XML de la misma manera. Entonces, muchas veces, el filtro estándar, la configuración estándar de nuestra herramienta de traducción asistida no, no procesa exactamente todo lo traducible. Por tanto, muchas veces, podemos nosotros mismos crear el filtro para extraer el texto traducible. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear un filtro en Rainbow para que no se extraigan, perdón, para que se extraigan los valores de los atributos y el contenido de cada elemento se extraiga como una unidad de texto separada. Vamos a procesar un archivo XML que ya os pasaré para la práctica que tiene esta pinta. Un archivo HTML con esta pinta y nosotros si utilizásemos el filtro normal que tiene Rainbow para procesar archivos XML procesaría solo el texto que está subrayado en amarillo. ¿Veis? Pero, por ejemplo, este contenido del atributo alt de la etiqueta IMG que la etiqueta IMG es una etiqueta de imagen no lo procesaría. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear un filtro en Rainbow para que eso se procese. Por tanto, nos vamos a Rainbow y lo que queremos es por un lado que en el archivo Rainbow no extraiga el contenido de la etiqueta Review Note que es este que es este que os muestro aquí extraiga también queremos que extraiga el atributo alt del elemento IMG que es lo que me he comentado antes. Esto. Los elementos IMG B e I y Review Note también deben tratarse como códigos en línea y no como códigos estructurales que rompen párrafos B e I. También lo que vamos a querer es que el formato del contenido del elemento Drawing deba mantenerse. Esto. y por último los elementos P que son párrafo contienen un atributo rápido que actúa como identificador único. Queremos que nuestro filtro mantenga el valor de este identificador con el texto correspondiente. y entonces esto es este. Muy bien. Pues para personalizar los filtros XML en Rainbow lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es elegir el archivo que vamos a procesar. Este archivo es example.xml como ya sabéis para añadir archivos a Rainbow los podemos arrastrar o lo podemos seleccionar. Ya lo tenemos aquí y entonces vamos a tener que ir a Input y Edit Document Properties Aquí aparece una ventana en la que tenemos la configuración del filtro y vamos a elegir XML Filter y el OKF XML Lo vamos a crear y cuando lo estamos creando nos pide que le pongamos un nombre. En realidad es el nombre es la segunda parte del nombre. Por tanto le podemos poner algo así como filtro prueba Recordad como siempre que tenemos que intentar en la medida de lo posible utilizar guiones bajos cuando estamos uniendo palabras y no espacios para que no haya ningún problema le damos a OK y aparece una pantalla como esta voy a ampliarla un poquito y en esta pantalla están todas las órdenes que le mandamos a Rainbow con este filtro para que procese el archivo en cuestión que este es un XML de una manera específica Bien lo primero que haremos será especificar que nos extraiga el contenido de Review Note y para ello tenemos que añadir la siguiente cadena mirad que todo lo que vamos a añadir en el filtro lo tenemos que incluir donde estoy yo marcándolo en esta última parte en cuanto a los las cadenas que hay que añadir no os preocupéis que ya también os las proporcionaré en el en la práctica entonces añadimos esta que significa que el valor del atributo selector es una expresión xpath que especifica los nodos es decir los elementos o atributos para los que se aplica la regla la expresión Review Note indica cualquier elemento llamado Review Note en cualquier lugar del documento el valor del atributo translate indica si se ha de traducir o no y en este caso estamos diciéndole que no en segundo lugar lo que vamos a hacer es especificar que queremos que se extraigan los valores del atributo alt de los elementos img y para ello vamos a añadir la siguiente regla en tercer lugar lo que vamos a hacer es que los elementos que los elementos img b e y review note se traten como códigos en línea y no como códigos estructurales que rompen párrafos la extracción debe hacerse de manera que queden con el texto que los rodea y que estén protegidos y esto lo conseguimos con la siguiente regla lo siguiente que vamos a hacer es indicar que se mantenga el formato del contenido del elemento del elemento drawing el formato ips no tiene una regla especial para hacer esto el formato ips es el formato de la configuración de filtros en rainbow aunque hay algunas aunque se han definido algunas extensiones al formato para este formato ips el filtro de xml de rainbow incorpora alguna de estas extensiones y es posible que las versiones futuras de ips también las implemente bueno para conseguir esto lo que tenemos que añadir es la siguiente orden y por último si queremos mantener el valor del atributo pit de la etiqueta p tenemos que hacer uso de otra extensión esta ya va a ser la última muy bien entonces aquí tenemos ya nuestras 5 reglas que vamos a incluir en el filtro para poder procesar el archivo de la manera que queremos esta es la pinta que tiene que tener el filtro le damos a ok muy bien y ya lo tenemos una vez que ya lo hayamos creado le damos a ok y estamos asociando esta configuración de filtro que hemos creado ahora mismo con el archivo que queremos procesar entonces ahora por ejemplo si quisiéramos crear un en xlif ponemos como ya sabéis pack 1 y esto lo vamos a poner en a ver prácticas tratamiento de formato en la carpeta esta vamos a ejecutar un poquito pero esto ya debe estar pack 1 original archivo xlif y si lo abrimos con el notepad veremos veremos que se ha procesado todo el texto que le hemos indicado en las órdenes aquí si que tendríamos que haber determinado bueno como no sabemos a que lo vamos a traducir pero aquí si que deberíamos haber determinado el el idioma de destino para utilizar el xlif y tener la combinación de idiomas correspondiente bueno pues creo que ya con esto hemos acabado y nada espero que lo hayáis entendido quizás os suene un poco raro o veáis demasiado código pero en cualquier caso creo que poco a poco se entiende y nada adelante con ello muchas gracias gracias